Sí, muy buenas noches a todos. Presentando el siguiente tema, sabemos que en Cunayala hay muchos compositores y tenemos bastantes músicos y uno de ellos es Carlos Miselis. Carlos Miselis es un pianista que hizo una composición recordando todo lo que ha pasado en su infancia en Cunayala, los juegos en su comunidad, todas las vivencias que ha tenido en su comunidad natal, Aile Gandí, y esto lo reflejó en una composición que se llama Recordando la Infancia. Él lo hizo, él lo compuso para piano, pero aquí el maestro Marden Páez hizo un arreglo para la orquesta dule. Así que vamos a escuchar Recordando la Infancia que es una composición sobre todos los recuerdos del compositor Carlos Miselis en Cunayala. Recordando la Infancia 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video